El CEDES de Oruro recomienda ampliar el descanso pedagógico por una semana más. Debido al descenso de temperaturas y la falta de infraestructuras y baterías de baño adecuadas para los estudiantes, el CEDES recomienda ampliar el descanso pedagógico por una semana más. Nosotros como Servicio Departamental de Salud recomendamos que se pueda tomar las medidas y la tolerancia respectiva. Quisiéramos solicitar que debido a las bajas temperaturas se amplíe esta situación de la vacación. Sin embargo, se han visitado ocho unidades educativas al azar. Lastimosamente hay serias observaciones de las ocho y en cinco en cuanto a los servicios básicos generales. En cuanto a las condiciones de las aulas, hay observaciones en siete de las ocho unidades educativas visitadas. En cuanto a los servicios higiénicos, disposición de agua, hay observaciones en seis de las ocho. En cuanto al material de limpieza y de bioseguridad, hay observaciones en siete de las ocho. Distribución del agua, también observaciones en siete de las ocho unidades educativas visitadas. Se ha encontrado, bueno, hay el problema del control de vectores en seis de las ocho unidades visitadas. Hemos tenido la situación específica de encontrar, por ejemplo, gran cantidad de palomas y roedores también. Y es un aspecto fundamental en lo que es la prevención de las infecciones respiratorias.